Cris Morena fue la invitada de honor en la última edición del ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugheri por Caras Televisión. Sentada en el living de Caras, la icónica productora de tiras juveniles tuvo una emotiva y profunda conversación en la que recordó a su hija Romina Jan. El encuentro, caracterizado por su tono íntimo, incluyó una cinta con las escenas más memorables de la carrera de Cris Morena que incluyó momentos de su hija Romina. Al ver las imágenes, Cris no pudo contener las lágrimas y expresó, trato de ser muy fuerte, pero si no fuera tan vulnerable no podría ser tan creativa. La emoción la invadió al recordar a su hija, fruto de su relación con Gustavo Jankelevich, quien falleció repentinamente hace 14 años un 26 de septiembre de 2010. Cris también relató el profundo impacto que tuvo la muerte de su hija en su vida. Lo que pasó con Romina fue en un segundo. Ella nació en un pujo, ¿sabías? Por eso siempre hablo de la respiración, porque en una inspiración y expiración te podés ir, es un segundo nada más, explicó. La productora creadora de grandes series como Floricienta, Chiquititas y Rincón de Luz recordó, con tristeza la rapidez con la que perdió a su hija, se fue en un segundo. Fue así, de golpe, como los ángeles. Supongo que hacen eso. Asimismo, conmovida, expresó su deseo de partir de la misma manera, ojalá el universo me vaya de la misma forma, para encontrarnos en el mismo lugar. A pesar del inmenso dolor, la creadora de Casi Ángeles logró transformar su sufrimiento en algo positivo. Relató como, después de tres años sumida en la oscuridad, encontró una salida gracias a una experiencia reveladora que la llevó a crear la serie Aliados. Fue un antes y un después. Los primeros tres años fueron una nada, un desierto del alma y del corazón, una sensación de soledad insoportable, de no poder seguir. Y de golpe llegó la epifanía de Aliados, compartió. En este sentido, Chris Morena relató cómo mientras conducía por Avenida Libertador se topó con un cartel que decía Be Free, y se produjo una luz inmensa en su interior. En ese momento, tuve la epifanía de Aliados. Paré el auto y empecé a escribir toda la letra. Ahí sentí que Romina era mi ser de luz, y que yo también estaba en esa luz, concluyó, recordando la profunda conexión espiritual que mantiene con su hija. MDP